Bienvenidos a Ghost of Tsushima Lo dejamos justo En el que nuestro pobre Kage Pues murió Aquí está el pobre, míralo Y nada, vamos a reunirnos con Yuna En teoría Al final los mongoles nos lo han pegado de mis problemas Kenji dijo que Yuna estaba en el árbol sagrado Voy desarmado He de permanecer oculto Vale Hay que llegar hasta allí No tengo ninguna mecánica, nada, ¿no? Y pillarlos por la espalda imagino que tampoco, ¿no? ¿Y esos dos qué? Se acerca una tormenta Será mejor que de con Yuna ¡Hombre, ya, ya! ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, a ver? Muy bien, pues que aproveche Pues bien, aquí jugando un poquillo A los Tsushima estos El emote Pues bien, bien, no me quejo No me quejo Estoy ahora estos días trabajando también Una sustitución No mucho tiempo, pero bueno Algo es algo Bien nos da una piedra, así que bien ¿Yo cómo paso por aquí? Es que no les puedo ejecutar, ¿verdad? Un poco ridículo, ¿no? Que haya pasado por al lado de él Hostia, qué ridículo, ¿no? Hasta luego, ya, ya A ver si coincido Que hace mucho que no entro yo a ver A qué te dedicas Que dedicas tu tiempo libre Y quién es él y todo eso Muy bien, que aproveche Cuando quieras por aquí estoy Y cuando no, también ¿Qué le ha pasado a este? Eso es para... Bueno, a ver Ya Ya lo sé, ya Pero para luego tienes el canal formal Que es el de los juegos También los han envenenado a estos Claro La yaya puede divertirse Hostia Me han pillado Me han pillado por hablar contigo Vamos a ver envenenado también Me han envenenado Corre Puedo perderlos en la mentisca Vale Y hasta luego Que disfruta la comida Y aquí te quedas, ¿no? Espantea Estas en blanco Las odio Eres tú No sabía si despertarías Yo tampoco Los mongoles usaron mi veneno en mí ¿Cómo lo obtuvieron? Riuso Riuso debió decírselo Más aprendieron Cómo elaborarlo Debieron probarlo Con las gentes de Kin Antes de quemar la aldea ¿Por qué? Vi familias Tendidas sobre su sangre Solo hay un modo De que acabe Matar a Cotton Khan Llevó su ejército A un baluarte En la costa Puerto Izumi Precisaremos prepararnos Encontraré el lugar Tu equipo Está en el baúl Ven a buscarme A la torre de vigilancia Lo primero Es robar el lino A encontrar a Yuna No, no Es mejor desayunar Yuna Aquí está Bueno, es el estandarte ¿Y ahora puedo elegir caballo nuevo? ¿Cómo funciona el tema? Pero claro Me he quedado descaballado Tengo la montura disponible Y vuelve con el monje Claro, es que Tendré que elegir otro caballo ¿No? De confianza Bueno Encontré un buen escondrijo Sube y mira hacia la montaña Vale Un escondite Cerca de la montaña La pagoda de Yogaku Protegida Defendible Y a distancia de ataque De la fortaleza del Khan Solo hay un problema La ocupan los mongoles Tiene solución O por los caballos Y tu montura Cuando escapé Los guardias nos dispararon Mataron a Kage Lo siento Estos bastarán por ahora De momento cojo unos random Caballos de relleno Vale, hay una Un poco de brío ¿Estas gentes son de Khin? No lo sé Los mongoles quemaron muchas aldeas Si fuéramos tras su ejército En vez de luchar entre nosotros ¿Por qué te entregaste? Temía que te apresaran Mi tío necesitaba un culpable Y yo era su mejor opción Intentaba protegerme Cumplir con su deber ante el Shogun Me entregué para que pudieras Escapar al norte Y dieras con el Khan Simura es un necio Por volverse contra ti Quería que fuese su hijo Destrocé su sueño Haciendo lo correcto Hacer lo correcto No siempre mejora las cosas Dile eso a la gente que salvaste Si matamos al Khan Y echamos a los mongoles ¿Podría perdonarte tu tío? No necesito el perdón Del señor Simura ¿No lamentas esta situación? Pase lo que pase Su perdón no cambiará a quien soy Él cree que te corrompe Tomé mis propias decisiones Aun sabiendo lo que me han costado No las cambiaría Aunque el Shogun me tache de traidor Bueno ¿Dónde está esto? Hay un campamento de pescadores en el lago Reconozcamos el terreno desde allí Dejemos los caballos Iremos a pie Aquí el bosque es frondoso Buena cobertura También para los mongoles El acercamiento más seguro Puede ser por campo abierto O un lago helado Ahí se vende Un cañón de señales Para alertar al templo De un ataque Hay prisioneros Morirán de frío Los liberaremos Despejaremos la aldea Y tomaremos el templo Si la idea en bruto Está muy bien ¡Vamos! Ah, ¿quién más quiere? Vale, esos tocan a ser un problema Al no ser que no lo sea ¿Qué me casco? ¿Sue lo que me hace? ¿Cómo que enemigos cerca? Arriba, ¿no? Coño Nos mataban a trabajar para ellos Ya eres libre Ya están todos aquí El templo tendrá defensas mejores No podemos acometerlo Veamos a qué nos enfrentamos Vale 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 Que vengan los putos Atraerá su atención Votamos con yo Funciona Están sobre el bien Matémoslos ¿Voy? ¡Voy! 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 ¡Suscríbete! 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 Obviamente voy a morir, esto ha sido fatal. Vaya pena que no había matado a uno, es que vaya de la macho, es que vaya de la, a ver. Es que si desde aquí pudiera yo, es que encima llegaba hasta el sitio, en vez de ejecutarlo le he metido una hostia, porque me he equivocado el botón. Si yo me puedo hacer así un poco el loco, a ver, me da igual, es que realmente no... Vale la diferencia, ¿no? ¿Por qué? ¡Por favor! ¿Es ataque? Bueno... Se acabó, estás a salvo. Creíamos que moriríamos esclavos. No pueden dañarte. Por poder. Sin mongoles, muros sólidos. Estaremos a salvo. Sí. Solo se ha matado dos personas para tomarlos. Pero... Tu tío eligió su camino. Y yo elegí el mío. Kotun estudió las tácticas de Shimura. Sabe aplastar a un ejército de samuráis. Pero no como defenderse de nosotros. Le haremos sufrir, por Taka. Por todos. ¡Honor y cenizas! Vale. Tengo puntitos ahí que gastar, ¿eh? Así me dan la última habilidad. O sea, la que sea. Ya decido. Vale. Sí, un segundo. Antes que eso, voy a ver todo lo que puedo... Toquetear. ¿Qué hay para mí? Matador. Adquiere 30 cosméticos. Vale. Creado por los colíricos jugadores de Tsushima. Vale. El de las skins. A ver qué tiene para mí. ¿Os gustaría ver lo que tengo? Sí. Muy únicos. Un instrumento. Sí que este traje en negro está muy guay, ¿eh? Vale. La detalla de Iori. Bueno. Sin más. Esta no sé cuál es. Bueno, esta es esta, ¿no? No es la guía opuesta, no. La Ronin. Me gusta esta. Pero no le voy a gastar puntos. Bueno, no. Generalmente me los puedo permitir, pero... La del clan Sakai siempre son las mismas. Al menos aquí sí que se ve bien. Como está el fondo blanco, se ve un poco la armadura. Porque en las otras no se veía nada. La de fantasma en amarillo, no creo. Más bien. Dorado. Cosa más fea, por favor. Mi estramadura tampoco la tengo. Ya nos veremos. Puedo mejorar vuestras hojas, mi señor. No lo puedes. Mis disculpas. No tenéis lo que precisamos para esto. Pues es problema mío o tuyo. Esto es otra secundaria. Mi señor, ayudadme. Lo voy a habilitar, simplemente. Los mongoles obligaron a mi maestro a forjar una armadura para el mismo Kotun Khan. Lejos de conformarse con conquistar nuestro hogar, también afana las habilidades de nuestro pueblo. Cuando mi maestro terminó su obra, vimos la oportunidad de huir. Él marchó con la armadura. ¿A dónde se la llevó? Ocultó dos piezas en dos granjas distintas, muy alejadas entre sí. ¿Y las demás? Las tienen los mongoles. Le alcanzaron antes de que pudiera esconderlas. Cuando se negó a revelarles la ubicación de las piezas restantes, lo ejecutaron. Encontraré todas las piezas y vengaré la muerte de tu maestro. Le honraría que llevaseis la armadura, mi señor. Traedme las piezas restantes y me aseguraré de que le quede ajustada. ¿Qué estaba pensando yo? O sea, que él es un troncho. Que yo soy un mierdecilla. Vale, bueno. Una misión de encontrar las armaduras, pero yo voy un poco al lío. Yo voy a grano. Podríamos usar la vieja senda de Omi al fuerte camino Dake. El problema es que lo tienen los mongoles. Necesitarías ayuda para echarlos. Hay cazadores acampados en el monte Sago. Su líder se llama Takeshi. ¿Un amigo tuyo? No, pero hará lo que le pida. Y sus hombres son buenos arqueros. Mientras te reúnes, atravesaré el castillo de tu tío. Veré a nuestros amigos en Omi. Guíalos para atacar el fuerte desde el sur. Yo atacaré por el norte con tus amigos cazadores. ¿Funcionará? Sí. No se sabe ni cuántos hay apostados, ni cómo está el... De hecho, no sabe ni el sitio. Pero sí. Va a funcionar. Venga, que está cerca, ¿sabes? Hostia, está lejísimo esto. Si voy desde el santuario de King este... O algo me lo impedirá. Vuelta al general Bartu. Vuelta al general Doxin. Todo esto es... ¿Por qué? ¿O por qué no? Bueno, voy de camino y si veo esto factible, entro. KG2, te elijo a ti. Lo a sentado Harry knows... Lo ha cerrado... En ojo... Ahora lo ha cerrado. Quítate. Comprроajssely... Rel behössemente... W Brythe,ики. Esperamos si ni la puede ver... SangguHA en esta frente. U manicure y entanto... Están lejillos, eh. ¿No me dan piezas? Eso. No, 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 no. Hostia, me atropellé. Hostia. 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 que os pasen bien ellos ay, que lejos esta esta, ya estoy de compamento, osea que... y Mira, pero el campamento ¿Este era por aquí o arriba del este? No Sí, arriba Campamento del Takeshi Castillo Takeshi Hola, Robin Hood Gracias por las lechas Bienvenido a la hoguera Es arduo comerciar en estos tiempos La misma Y... Me honra asistir en vuestra lucha ¿Estormenta? Es que creo que estoy oyendo A todos los ruidos por ahí y fuera Hombre, pues sí que tiene pinta de ahí Sí que tiene pinta de que... Ven a tormenta Eh... Vale Imagino que aquí lo hace siempre, ¿no? Pongo por testigo Me llevo a esto, señor ¿Eres Takeshi? ¿Sabéis mi nombre? Soy Jin Sakai Me envía Yuna ¿Sigue viva? ¿Dónde está? Los mongoles bloquean el paso a Omi Tengo que abrirlo y no puedo hacerlo solo Dijo que ayudaríais Suena peligroso Pensaba que eras un cazador experto Líder de los mejores arqueros de la prefectura ¿Es eso lo que Yuna os contó? Cree que os concierne y lucharéis ¿Se equivoca? ¿Sobre mí? No Pero necesitamos una razón para arriesgar la vida Va a ser un invierno frío ¿Por qué pasarlo en las laderas cazando ardillas? Pudiendo vivir en un fuerte Hasta primavera ¿Trato? Trato hecho Esto no será como cazar jabalíes Venid aquí y lo veréis Sí, pero un segundo Tengo aquí cosas que coger Otea Arqueros guardan la puerta Patrullas entran y salen todo el día Si podemos entrar por este lado Yuna y mis aliados les atacarán desde el sur ¿Yuna estará allí? Muy bien El fuerte fue construido en torno a los riscos Usemoslos para entrar El campamento de leñadores Abastecía la fortaleza No se ha visto a nadie allí desde los mongoles ¿Sois buen escalador? Mejor que la mayoría Logos a las puertas ¡Aúbreme! Que decadencia Vale, ¿y eso dónde queda? Ay, Dios mío Fuerte camino da Que aquí había un santuario Que no lo he hecho Pero bueno Es por aquí, ¿no? Vale, de momento sí Luego ya veremos Para dónde se baja Vale, que bajar no es problema Bajar bajas El problema es cómo bajas, ¿no? Porque claro Todo demasiado blanco Qué marido Tormento del Shogun No tengo muy claro eso, ¿qué es? ¿Es una skin? Sí O sea, que haya fortaleza La que digamos que Es que molesto es Madre mía Qué blanco es todo ¿Por dónde puedo bajar yo Más fácilmente? Igual Pero no puedes bajar con el caballo Ahí va Muy bien O sea, ¿por qué no bajas Deslizándote, hijo? Te cuenta como impacto letal Como si hubiera caído de arriba a abajo Si vas pegado a la nieve Estoy yendo bien Estoy yendo al revés Es para allá ¿Por qué no puedo bajar? No sé, ¿no lo vais a perseguir? Si has ido a la vuelta Ya está Sí, igual nos la lía Pero da igual Es un poco raro Hora de ir al campamento de leñadores Señor Sakai, aquí Lo hemos escalado Claro que sí Acabo de decir mi personaje No, yo soy de los mejores cazadores No, mejor que la mayoría de los hombres Llego aquí Lo primero que vamos a caerme ¿Viste eso? Yuna tiene amigos interesantes La leemos el ataque Desde aquí se puede ver el interior Los arqueros en ese risco tendrán buena vista del patio Y muchos blancos La tropa debería ir allí En ese tejado controlaremos el terreno elevado Sonáis como Yuna Fue una buena maestra Vosotros conmigo El resto id al risco Si el enemigo me ve Acabad con ellos Entendido Suerte 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 Estos son muy probasos Tío, ya gotarra, están cayendo tú Todo esto es muy único, pero quiero decir ¿Mi objetivo al final cuál es? Esto es cuando pasen por asesinar a aquellos tres Porque lo voy a dejar hacer asesinato en... A ver, la lío un poquito, ¿no? ¿No? Disfrutad del jabalí ese ¿Qué? ¡Túbeth! 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 ¡Suscríbete! ¡Ven aquí, putos! Que tengo la postura del pipirrana Pero si no la uso, mejor ¡Que huye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y no he gastado la postura del pipirrana ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? ¿Qué clase de bestia hace esto? Bestias mongolas Los leñadores debieron de resistirse Atemos a todo el que quede aquí Otra patrulla Tendremos una emboscada cuando pasen Ocultaos Ya habéis oído ¡Va! ¡Abrid fuego a mi señal! Espera, espera Yo quiero quedarme ahí arriba ¡Pero cómo me está! ¡Pero vienes a cagar! Tienes uno detrás, ¿eh? ¡Pero vienes a cagar! ¡Ajajaja! ¿Por qué no lo lideráis? ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Me envió para despejar el camino! ¡No os podría acompañar ni un samurai! ¡Le dije que me ayudaríais! ¡Quedaría encantado! ¡Ay, qué guarrazo se ha metido el pobre! ¡Ay, qué guarrazo se ha metido el pobre! ¡Ajajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hostias ha dado! ¡Curillo! ¡Pero cu tape! ¡Ajajaja! ¡Muy bien! ¡Comprendido! ¡¿Pero dónde se va?! ¡He ido a la cien! ¡Pero ahí va por abajo! ¡Ajajaja! ¡Ah, hay mucho por arriba! ¡Curillo! ¡Ahí va por arriba! ¡Curillo! Si cargamos por el puente, habrá que ocuparse rápido de ese huacha. ¿Masaríais bajo el puente con vuestro gancho? ¿Pillar al huacha por sorpresa? Sí, pero no me digas que tengo un huacha cuando no tengo un huacha. Podría engancharlo al árbol y cruzar. Se puede subir por la roca del otro lado. Si os ven, podemos derribarlos con flechas. Entrada directa o discreta. Arriesgado en todo caso. Lo que vos decidáis, señor Sakai. Prepara a tu gente para actuar. Vale, el huacha está aquí arriba. No puedo subir. Pues sí que estaba en altura. Así que estará aquí arriba de esta... De esta mierda. Está ahí abajo, coño. Está ahí abajo, coño. No. 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 ¡Qué extravega soy tú! ¡Marcaro! ¡Acabad con ello! ¡Refuerzos de camino! ¡No se ha cubierto! ¡Atenemos a los de la puerta! De nada. Se dispara a vosotros también, pero no pasa nada. ¡Yarikawa! ¡Yarikawa! ¡Ahí están! Y trajeron amigos de Yarikawa. ¡Síguelo, Chaco! ¡Síguelo! ¡Quita, coño! ¡Por fin llegaste! ¡No os acerquéis mucho! ¡Me verán! ¡Cuídate, Kenji! ¡Lo intento! ¡Apartame! ¡Deberíais haber esperado a que abriésemos! Es que se ha tirado un masaco, ¿eh? ¡Cuántos mongoles quedan! ¡Sólo los de aquí! ¡Acabemos, pues! ¡Por el fantasma! ¡El bochota! ¡Eh, tú! ¡No me ignores! ¡No me ignores! ¡Ah! Era mi antigua vida. Él y su gente son más que cazadores, ¿verdad? Depende de cómo se mire. Les dije que podían quedarse y defender el paso. Pero no quiero bandidos causando problemas a inocentes que huyan de los mongoles. Sabe lo que le haría si lo intentasen. Se me asemejó que estaba ansioso por verte. ¿Me ha visto? Podemos irnos. Llevemos a todos a Yogaku. Planearemos allí nuestro ataque. Es hora de que el Kahn muera. ¿Qué es el cáncer de este... De esta isla? Alianza de exiliaos. Reunete con tus aliados en el gélido norte. Muy bien. ¿Y la última habilidad? ¿Cuándo piensan dármela? Vale. ¿Dónde hay que ir? Madre mía. Apenas está lejos. Hay nuevas técnicas disponibles. No, pero la que me hace falta a mí aquí no está. Esto no está. Haz que cese tu leyenda. Ah, vale. Que esta es... ¿Será con la historia o con los niveles? No, al final tienes capita y todo. Vale. Pues nada. Vamos al mapa y vamos aquí. Creo que no va a dar la pena que me suba... Sensei, ¿sabéis de Tomoe? Mientras estamos aquí, los arqueros de Tomoe campan por toda la isla. Pondremos fin a eso, os lo prometo. Eh, vale. Lo dicho. Mejora el arco sí que podía. Igual sí que vale la pena. La de armadura no. Y la de Nasubaba. Eh... Y la armadura, claro. Para infiltrarme y eso. Esa está bien. Pero luego para el combate... Para los combates debería ponerme la otra. Que te aumenta la vida y el daño. Así que... Pues mejora bastante. Precisión y alcance sin mácula. Carecéis de los materiales necesarios. Lo siento. No te preocupes. Vale, pues venga. El fantasma se infiltró en Bahía Azamo. Se hizo pasar por Mercado. Vamos a activar la misión. Arrampo el caballo. Patasos. Patasos. Está bien tener más manos por aquí. ¿Cómo están los demás? Listos para seguir tus órdenes. El sensei les dijo que eres la única persona en Tsushima que puede matar al Khan. No puedo hacerlo solo. O sin un plan de ataque. Sabemos que está en Puerto Izumi. Con un ejército. Precisamos saber las debilidades de sus defensas. ¿Cómo atravesarlas? ¿Y dónde hallar al Khan? Necesitamos una vista de águila del lugar. Sé dónde hay una. Estaremos al amparo de la noche. Vámonos. Venga. Puerto Izumi. Qué majos que me han llevado al sitio. Puerto Izumi. La vista será mejor desde el faro. Solo hemos de subir. Y sin ser vistos. Así es posible. La tormenta en Ciernes. ¿Por qué vendría el Khan aquí? Zarpará a las islas principales. Atacará como lo hizo aquí. Es la última oportunidad de pararlo. ¿Esas flores? Las mismas que uso para mi veneno. Los mongoles han estado recogiéndolas. Para emponzoñarnos. ¿Hicimos lo correcto en el castillo de tu tío? Asumí un riesgo. Y mi veneno salvó a miles. ¿Y si mata a miles más? Hemos de detener al Khan antes de que eso ocurra. Tienes razón. Hemos de matarlo. Y rápido. No podemos ir enfrente. Pero podemos trepar por el riesgo. Y entrar por atrás. O sigo. No. Echa para allá, hombre La gravedad no está haciendo su función El tío este no sospecha De que venimos a asesinarlos tranquilamente Como íbamos haciendo No sé cuánto tiempo ya Que se enteraba de todo No sé cuánto tiempo ya está ¿Qué tiempos aquellos en los que al principio del juego ibas con esta Y decías, venga a la vez Y tú matabas a uno Y ya se ha matado al otro Ahora ya No importa una mierda Son los dos para ti y ya está Y si llegan a ser diez Por los diez ¿Tengo que trepar por ahí? Realmente tengo que entrar y ya está Uy, hola Alex Thomas Bienvenido Que él me ve la verdad Tiene que ser sin ser visto Joder, es que ¿Por qué me quitan? Evita que den al alma Si Tienes tono Tienes tono ¿Tienes tono Tienes tono ¿Qué hay en esos barriles? ¿Suministros? Flores. Veneno. Un barril basta para matar a cientos. El Khan lo usará contra las islas principales. No puede salir de su cima. Reconoceremos Puerto Izumi desde lo alto del faro. Voy detrás de ti. No pasa que haya gente por arriba. En el puerto. Planeemos el ataque. Por aquí. Desde esa cresta se ve con claridad la flota mongola. Lo que podríamos hacer con sus naves si tuviéramos huachas. Dejaron el lugar vacío. Muy despejado, indefendible. Pero bueno para emboscadas. Situaremos a arqueros allí. ¿Forzarlos a luchar cuesta arriba? Cotun enviaría a sus jinetes a flanquearnos. ¿Ves cómo vuelan en círculos? Como si algo les asustara de camino. La tormenta. Se refugiarán tierra dentro. El hogar del señor del puerto. El Khan debe de haberlo tomado para sí. Cerca del muelle. Y de su flota. Tiene sentido. El Khan casi está listo para zarpar. Con naves llenas de hombres, explosivos y mi ponzoña. Si no lo paramos aquí, el Shogunato puede caer. La tormenta es la clave para derrotarlo. Cuando llegue, el Khan tendrá que resguardar su flota. Y atacaremos. Destruiremos los barcos y todo en ellos. Pero necesitamos armas mongolas. Simple tarea para una ladrona. Y necesitamos guerreros. Una pequeña fuerza los distraería. Mientras entro en puerto Izumi y mato al Khan. Funcionaría. Volvamos a Yogaku y preparémonos. Dime que nos te le transportamos. Un segundo. Ha subido la leyenda. El guardián vengador. Mira, me ha subido la determinación. Guay. Más pociones. Talismán del sosigo imperceptible. Las gomas de humo restaurarán 25% de salud. No está mal. Tampoco está bien, pero no está mal. Voy a reclamar lo que me hayan traído los reyes. Tengo buenas noticias. Osequioso. La llevan guerreros que se han ganado respeto. Muy bien. No me voy a poner eso. ¿Cómo van los planes? Kenji averiguó dónde robar huachas a los mongoles. Voy para allá. Un buen comienzo. Más precisamos, más guerreros. No. Mi tío quiere al Khan muerto como nosotros. Se unirá al ataque. Te encerrará en prisión. Escribiré un mensaje. Lo dejaré en sus aposentos. En un castillo lleno de samuráis. Me iré antes de que sepan que estuve allí. ¿Qué manera alargaría esto tontamente? Puedes enviar a cualquiera a enviarle el mensaje. Listo. Espero que mi tío la lea. No dejaré que te vayas sin un buen caballo. No puedo suplir tu pérdida. Pero dales una oportunidad. Bueno, aquel mentor ya me ha dado una misión, pero... ¿Este es mi caballo? ¿Este es mi caballo? Caballo digital deluxe. Son todo caballos normales, menos el digital de luz, ¿no? Hombre, realmente no quiero que esté, pero... Bien, yo qué sé. ¿Cómo se llama el caballo? Cace viento... Confía en el cielo... Mira, viento se va a llamar. Así puedo decir... ¿Y el caballo qué hace? Ya, pero... Ten en cuenta que te voy a manejar yo. No te vas a mover tú solo. Hostia, qué lejos está. Espérate, espérate, espérate. No puedo hacer viajar rápido. No puedo hacer viajar rápido al castillo si muero. Ya estoy casi aquí. Bueno, casi aquí. A ver. Entre comillas, ¿no? Hay que ir por el norte. Pero súbete en el caballo. No, no me va a dejar, ¿verdad? Voy a tener que hacer... Claro, es que si yo estoy enfocado para allá, yo tengo que ir para allá. Y ver por dónde entro. Darle la vuelta a la montaña o lo coño sea. Sí, es que se puede, claro. Es que igual no se puede. A ver si puedo atajar. Es que puedo atajar. Doy toda la puta vuelta al mapa. Para evitar una montañita. Tú fueras a ese script, pegaba dos mierdas y ya estaba allí. No, es que igual doy una vuelta de cojones aquí. No es broma. Igual doy mucha más vuelta. Voy a ir desde aquí, anda. Voy a ir desde aquí porque... A saber. A ver si me ha grabado. ¡Dum-dum-dum! ¡Dum-dum-dum-dum! Flipa cómo ignoras a la gente que va en caballo. ¡Dum! No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Para dónde están los oposentos? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Si yo me tiro del agua, ¿yo puedo ir por allí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hostias! A pensar que me habían reiniciado desde el principio, tío. Mira, os mato. Por favor, este juego es una broma. Madre mía, ¿cómo puedo quedarme enganchado en todo? Madre mía, ¿cómo puedo quedarme enganchado en todo? Madre mía, ¿no? Madre mía, ¿no? Madre mía, ¿qué tal? Vamos a ver. 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 Me habré equivocado. Qué pérdida de tiempo. Tiene que entrar por ahí, ¿verdad? Porque sigue subiendo. Vale. Este ya se va. Qué triste. Los aposentos están arriba. Mi oportunidad para subir ahí. Ya, pero no voy a entrar ahí. O sí. Los mongoles perdieron en el paso de granito y en el templo Yogaku. Creemos que el señor Sa... El fantasma es responsable. ¿Qué deseáis hacer? Nos ocuparemos del fantasma. Tras derrotar a los mongoles. Las órdenes del shogun eran claras. No cumplen bien sus órdenes. Nuestra prioridad siguen siendo los mongoles y su líder. Sí, señor Shimura. Mi vieja habitación. Los hombres que enviamos al norte no volvamos. Paja confirmada. Una paja. Caliputo. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo va el racismo? Bien. Intentando subir a un sitio. Porque yo... Ah, me pongo por aquí. Qué cosas. Incluso subir más. ¿Para qué se me subí tanto? ¿Para qué se me subí tanto? He de dejar mi mensaje donde lo vea. Sí, pero primero lo robo, ¿no? Vale. Subir para bajar. Claro, efectivamente. Pero tú imagínate que... Mi tío está hostias conmigo... Y tengo que enfrentarme yo en su castillo y dejarle un mensaje. Coño, envía a alguien. Está aquí. ¡Guardias! Tío, perdonadme por no hablar con vos en persona. La flota del Khan está cerca de Puerto Izumi. Sus navíos están cargados de veneno que devastará el ejército del Shogun. Mas con la siguiente tormenta planeo matar al Khan y hundir su armada. Os pido que os unáis a mí. No, el tío está en contra mía. Si no como padre e hijo. Como guerreros con caminos distintos. Pese a lo que creáis que soy ahora, siempre seré vuestra familia. Pues mátalo ya. A ver, básicamente es... Claro, estos son samuráis. Que si el honor, que si su puta madre. Ya resulta que allí te han instruido... Bueno, tu tío encima que ya quería coger la custodia y que fuera su hijo y heredero. Para evitar una masacre, tú empiezas a distrarte como asesino y gastando veneno y cosas así. A los samuráis el honor y toda su mierda, pues eso no le mola demasiado. Entonces el tío no está contento. Por mucho que hayas liberado su castillo de los mongoles, por lo que sea no le hace mucha gracia. Entonces te manda para que te... ¿Qué hacen los mongoles allá arriba? ¿Qué cojones? ¿Pero qué mierda hacen los mongoles allá arriba? ¿La primera vez que veo yo mongoles encalados en un tejado? ¿Eso es normal? Bueno, no se cago yo huyendo a mano cuando puedo hacer así. Eh... Total, que bueno, te intentan... Bueno, te encarcelan, te escapas y la lías parda. Y ahora pues quieres matar al líder mongol, pero el tío está ahí... Mientras estamos aquí, los arqueros de Tomoe campan por toda la isla. Pondremos fin a eso, os lo prometo. Sí. Bueno, ¿y tú qué tal todo, galiputo? ¿Cómo tienes hoy los pezones? A ver... Eso es importante. ¡Arre! Me estoy muerto, hombre. Hostia, me estoy encontrando todos los bugs hoy, eh. Y no sé qué pasa. Y no sé cuántos clips llevo. Yo también estoy hambriento. Están tomando los cafés... Por ahora. Ahora me he ido... ¿Os agajo a mi ala? Como un mal hombre. Digo yo. Tengo que contarle yo unas milongas de... Haremos esto porque... Estamos hartos de pagar tributos. Opcional, habla con tus aliados. A ver... Apajar, apajar. ¿Sabes quién no pasa algo? Yasunori. Ya. Señor Sakai. Norio. Sabía que estarías aquí. Por todas las veces que luchamos juntos. No me lo perdería. Mañana vengaremos a tu hermano. Y a los monjes guerreros de tu templo. Tenéis un farol apagado. No. Lo sabéis que esta se ha apagado. No. Dos. Tenéis dos. Me flipa que te lo marcan como opcional. Pero a la vez te marca... La ubicación de ellos. ¿Qué ha venido esta? Eso no es así, eh. Llevo una vida preparándome. Un día más no cambia nada. Esta es una secundaria. Lo voy a habilitar pero no lo voy a hacer. Esa gente precisa ayuda. Rezo porque Hanaoka les alcance a tiempo. Si, no. ¿Quién la precisa? Unos refugiados. Están muy enfermos. El sanador Hanaoka intenta alcanzarlos. Los mongoles doblegaron a toda la región. Los bandidos controlan los caminos y el sanador... Seguro que es un ultima gol. Bueno. Sí. Jajaja. Tienes buen espíritu. Claro. Llevo bebiendo buenos espirituosos todo el día. No bebas demasiado. No querrás quedarte dormido mañana. ¿Señora Masako? ¿Señora Masako? Hemos recorrido un largo camino desde la playa de Komoda hasta aquí. Pesabas tanto, apenas podía arrastrarte. Te dejé medio desnudo para poder llegar a la aldea. No estaría aquí sin ti, Yuna. No puedo perderte, Jin. Tras todo lo que hemos pasado, lo que hemos perdido, no puedo. Debo parar al Khan. No, no debes. Cojamos un barco, zarpemos a algún lugar, mientras tu tío lucha su guerra de samuráis. ¿De veras quieres eso? No. Ah. ¿Qué sueño me está entrando, macho? Las películas de prestigio, ¿eh? Eres un miserable, Jin Sakai. Deberías descansar. Aún no. Sigamos. Aquí. Unos minutos más. Puerto Izumi. Es el momento. La oportunidad de acabar con el Khan antes de que ataque al resto de islas. Kenji, ¿cómo están nuestras armas de asetio? Listos para que llueva fuego sobre la flota. Bien. Yuna os hará una señal para atacar. Cuando empiece la lluvia de flechas, cargarán contra vosotros. Directos a nuestra emboscada. Explosivos listos. Arqueros en los tejados. Estamos contigo. Gracias. A todos. In. Jin. No hay rastro de tu tío. La tormenta no esperará. Y nosotros tampoco. Prepárate para disparar la señal. Se viene la aliada. Qué maja. Va a ser unas bolitas de nieve. Vienen los mongoles. Acabaremos con quien se interfonga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es por mis hijos! ¡Cuidado al masaco! ¡No dejéis que nos rodeen! ¡Joder, macho! No puede ser que me haya comido todo. Bien. Es que también te digo que no sé por qué llevo este atuando. Que este es el de sigilo. Cuando puedo ir con el de... O este. O el del clan Sakai. Que es el que debería llevar. ¡Vaya! Vale. De posturas no me ha subido nada. Es que tampoco se es igual a la pena que gaste. Bueno. El desvío. Tardorizador. Este sí. ¡Que tío! ¡Si le estoy dando el parry! ¡Madre mía! ¡Qué mal, coño! ¿Por qué no tengo las flechas? ¡Más mongoles, allí! ¡Cargad! ¡O nos rodearán! ¡Presionadlos! ¡Matad los atados! Menudo mongoles. No podía ir yo en sigilo. ¡Ah, ya no estoy! No pula, ¿no? Vale. Vale. ¡Ay, perdón! ¡Pero por qué me da a mí! ¡Sí! 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 ¡Estaba pegando a otro! Perdón. Me da una rabia cuando me pegan a mí. Las cosas. ¡Exacto! ¡Bien! 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 vale, que mas los mongoles se reagrupan no les demos la oportunidad Norio guía al resto de nuestras fuerzas a la colina pues nos uniremos a el y atacaremos la voz del arquero no es la del perdidos el cargo de perdidos que tiene, tiene toda la voz esta es mi aquí es donde acaba hoy el Khan va a morir el señor Simura no está, luchamos solos lideraremos un ataque contra la puerta distraeremos a los mongoles mientras entras os veréis sobrepasados llegamos hasta aquí no vamos a echarnos atrás sois los guerreros mas valientes que he conocido espero volver a veros déjanos la batalla a que esperamos sin cuartel para los mongoles luchad, luchad por el señor Sakai y por donde queréis que me infiltro yo ah, por aquí aquí me está perdiendo tanto que disparar una flecha no hacía falta no hacía falta pero que pudiendo no hacía falta yo el choch este es un guar bueno pues este, mucho tejado y muy español español así que pues ahí por aquí para otra ¿no dispara a los barcos? los barcos siguen disparando ¿tienen ahí una liada? de mi pa' tu, de tu pa' mi yo tengo que ir hasta allá en teoría pero ya no tengo más como avanzar esa atalaya es perfecta desde allí veré todo ¿qué atalaya? ¿eso? ¿esta de aquí? ¿esta birria? ¿qué macho es eso, tío? ese era el líder ¿eh? lamentable ¡ahí, bró! No me ven, en serio Acojodante 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 Pero a ver, ¿esa casa no era la que estaba más para allá? Hostia, es que se me estaba yendo totalmente a la pinza ¿Era la que estaba en el barco? ¿No era allá? Es que si, ¿no? Es como si te va el marcador y si te vuelve Si, es para allá, claro No, no, no Nada, que tengo que pasar por cierto orden y ya está Pues ya me das tú la libertad de movimiento en este juego O sea, sí, tengo que llegar hasta allí, pero por el camino, ¿sabes? Por el camino obligatorio, no puedo atravesar por aquí Un poco mierder Y con un poco quiero decir bastante Encima no puedo... Bueno, tengo que cruzar el puente, no puedo ir por otro lado Pfff, un poco mierda, ¿no? Pues la gracia de estos juegos es la libertad de... De ver cómo te apañas ¡Gracias! 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 ¿Cómo en un spawneamosos ahí? Nada, me parece de enfrentamiento directo, ¿no? Qué lamentable Que no haya opción de enfrentamiento O sea, de matarlo sigilosamente o cosas así Me parece lamentable Toda esta muerte Porque vos Y vuestro tío no desistís Yo os ofrecí la paz Y vos Elegisteis la guerra Y ahora Vuestros compatriotas Sufrirán Nunca saldrás de esta isla Estas tres hostias iniciales ya te las llevas puestas, hijo No es mi destino morir aquí ¡La causa está perdida! ¡Oño, tu puta madre! ¡Qué pesado, tío! ¡Joder, tío! ¡Qué pesado! ¡Madre mía! Ah, se me ha follado ya ¡Eres débil! Os derroté antes Esta vez no será distinta ¡Pareces asustado! ¡No, es que te da igual, tío! ¡Qué alcance tiene! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Tiene mucho alcance el hijo puta! ¡Hala! En tu cara ¡Qué guarro es, tío! ¡Qué guarro es! Te voy a asesinar Sigilosamente ¡Ah! ¡No sé ¡No me ha pasado! ¡Ah, claro que me he muerenado! ¡Ya me dirás! ¡Ah! Ah, es que no lo puedo defender. Bueno, parece ya me he recuperado. Esto es simplemente para recuperar determinación. Este estará en su arco ya, ¿no? Pero yo no puedo un tal sigiloso, tío. Es que me toca la narices. Otra vez la misma mierda. ¿Cómo? ¡Joder, macho! Vaya fumada, ¿no? ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Coño! ¡Uuuh! ¡Rematadlo! Y, por favor, no te fumes ataques. O sea, que... ¡Hostia! ¡Pero si me he cubierto! Hay que ir tocando de huevos, tío. No entiendo nada. No, es que no entiendo nada, ¿eh? Es que parece que sea un manco, tío. Pero es que le estoy dando el puto botón y no se le está defendiendo. ¡Tío! ¿Pero qué coño pasa con el botón? ¡Ahora! ¡Vale! ¡Pero tío! ¿En serio? ¡Que le estoy dando el puto botón! Estoy lejos y me ha dado igual Pero está este también aquí Coño, puta madre No esperaba que estuviera este tío también aquí en medio Toma pa ti Toma pa ti Toma pa ti Toma pa ti Toma te un poco estúpido, ¿no? Voy de aquí para allá ¡Hostia! A estos tengo un odio Tengo un odio a estos Parece como si no quisiera saber nada de esto Es que no hay igual lo que te alejes que te dan Pero, ¿qué mierda ha sido eso? Si lo tengo en stun Ay, se proteja enseguida Con parte más tonto estoy haciendo, ¿eh? Dando vueltas Ya no tengo ninguna mierda que tirar Hombre, sí, sí que tengo, sí Pero vamos a ver Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Esto ha sido muy ridículo Esto ha sido muy ridículo Esto ha sido muy ridículo Pero, tío, ¡hala, venga! Vaya follada me ha dado el subnormal este, tú ¡Vaya follada me ha dado el subnormal este, tú! ¡Qué pesados! Bueno, al menos se ha recuperado de esa parte No hay que hacerlo todo desde el principio, ¿sabes? Menos mal Es que encima te envenenan Ay, espérate ¿Esas cosas se podrían usar? A ver Sí, pero no Sí, pero no Algo hemos hecho, ¿eh? Sentryhan En まá No es que no No es que no No es que no Que no No es que no ¡Vaya follada! ¡Vadadme y otro vendrá! ¡Nos! ¡Nos recordarán! ¡Por siempre! ¡No! ¡A ti te olvidarán! ¡Nos recordarán! ¡Nos recordarán! ¡Nos recordarán! Esto es tuya. Esto es tuya. ¿Y del tío no sabemos nada? Eso es el pasado. Puedes elegir en qué convertirte mañana. No podemos quedarnos. Mi tío vendrá a por nosotros. No, no lo hará. Tras la batalla, envió a un mensajero. ¿Hizo una oferta de paz? Quiere reunirse en las aguas tranquilas bajo el árbol de hoja roja. No entrenaba. Entrenábamos allí cuando era niño. ¿Te acompaño? He de hacerlo solo. Es mi única familia. Lo sé. Aún me duele pensar en Taka. El olor a humo en su pelo. Su risa tranquila. Las reprimendas que me daba por beber. Toda mi vida siempre fue parte de mí. Y... Y ahora... Estoy sola. No estás sola. Me tienes a mí. A un fantasma. Perteneces a todos. El fin de la soberanía. El fin de Atalcan. Vale. Aún nos faltará ver... Claro. ¿Qué pasa con el tío? Si me acepta como hijo... ¿O qué coño pasa? Yo quiero el edad. Pero luego matarlo. Vale. Y la misión es... Nada menos que aquí abajo. Puedo hacer viajar rápido desde aquí. Desde la aldea Omi. Así que... Eso que omitimos. ¿Caballo? ¿Caballo? Gracias. ¡Vamos, cate! El señor Simra no está. Le esperaré en el muelle. Creo que si no es. Ahora es la que me va a liar. El tío. ¡Muy bien! Con la máscara. ¡Muy bien! Muy bien. ¿Por qué no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Deseaba hablar con vos. Si trabajamos juntos, expulsaremos a los mongoles. Reconstruiremos nuestro hogar. No es deber vuestro. El shogun ha disuelto el clan Sakai. A día de hoy, ya no sois un samurái. Sacrifiqué todo por mi pueblo. Y lo volvería a hacer. Vienen nuevos samuráis para reemplazar a los perdidos. Ellos ocuparán vuestras tierras. Qué majos. He de despedirme de mi hogar. Capalgad conmigo. Qué injusticia. ¿Seguiréis como Jitou de Tsutsima? Sí. El shogun me pidió que entrenara a sus guerreros contra los mongoles. Bien. No se rendirán hasta que hayan conquistado todo Japón. Pasaré los años que me queden asegurándome de su fracaso. Una tarea que esperaba afrontáramos juntos, como padre e hijo. Volveos a casar. Empezad una nueva familia. Sí. Supongo que puedo. Le vendría bien un empujón. Vale. Deja que te ayudemos. No os molestéis, mis señores. Son deces. No puedes hacerlo solo. Sois muy amables. El barro es más duro de lo que parece. Es una carga pesada. ¿A dónde te diriges? A Yogaku. Con el ejército del fantasma. ¿Tiene ejército? No lo sabéis. Zarparán a las estepas mongolas con una tormenta en sus velas. Quemarán sus casas hasta los cimientos. Impresionante objetivo. Esto es todo lo que puedo ofrecerles. Espero que ayude. Dejaremos que sigas tu camino. Gracias, mis señores. Yogaku está muy lejos de aquí. Aléjate del fango. Y de los mongoles. Lo haré. No tengo la menor idea de qué habla. Aquí no. Seguidme. Como sea cosa, hay una. No tengo un ejército. Cada día más se unen a vuestra causa. El Shogun está preocupado. Yo lo estoy. No tenéis nada que tener. Se inclinarán. Los nuevos clanes ante sus samuráis. O los traicionarán en nombre del fantasma. No dejaré que lo hagan. Ellos me escucharán. Me desafiasteis abiertamente, Jin. Mi mejor guerrero. Enseñasteis al pueblo a desobedecer a sus líderes. ¿Qué os hace creer que os obedecerán a vos? Dejemos el caballo. Caminad pormigo, Jin. Como deseéis. Esa ruta ahí delante es el mismo que nos estábamos anunciando un momento. El cementerio familiar. El lugar de reposo de siete generaciones de Sakai. Vuestra madre incluida. Y mi padre. Hemos de honrarlos. Y mi padre. Extrañaré esto. Yo también. El sogo nos tilda de traidor. Os ordeno a matarme. El fantasma es un proscrito. Y tú un tiretón. Me enseñó al pueblo a desafiar a sus prebostes. Más bien a defenderse. ¿Con veneno? Un regalo que disteis al enemigo. Impedí que tirarais la vida de los nuestros por la borda. No tenéis honor. No tenéis honor. Y vos sois esclavo de él. No tenéis honor. Y vos sois esclavo de él. Diez o quince minutos justos. No tengo más. Empezar una nueva familia. Ya puedo ir rápido esta. Cobrármela. Será mi castigo. Intentarlo, más bien. Nuestro último día juntos. No es hermoso. Es la hora. Las últimas palabras del clan Sakai. Y del clan Simora. Cáceres que nos hanoverld en el templo. Es que no hay. Seguirles las que vemos en el templo. No tenéis. No tenéis. No tenéis. No tenéis. No tenéis. No tenéis. Pero antes de viernes. No tenéis. No tenéis. Sí. Ojos que vieron mi dolor. El sino divide estas almas. Sí, sí, pero... ¿Qué se va a liar? Para que nos separamos. Tus padres siempre estarán contigo. Sí, tío. Yo te entrenaré y te volverás el guerrero más fuerte que el clan Sakai haya visto. Te criaré como a mi propio hijo. ¿Estás listo? Lo estoy. No, no, no. Lo estoy. ¡Gracias! ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¡Puedes ir en paz! Este es mi espíritu y ya nunca sanará. Matarme solo lo agravará más. ¡No quiero lastimaros! Pero si me has cubrido, coño. ¿Queréis venganza? Por mi fracaso. Esta no es mi venganza. Es mi casta. ¿Qué coño? ¿Qué pasa me ha metido? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tú! ¿Ves que todo el combate parece un matadillo? ¡Pero si me estoy cubriendo! ¡Míralo! ¡Si me estoy cubriendo! ¡Si me estoy cubriendo! ¡Pero si me estoy cubriendo! ¡Pero si me estoy cubriendo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No quiero lastimaros! ¿Cómo puedo hacer la primera parte de tres parries seguidos? ¡Pero otra vez! Está tocando los huevos esto, eh. ¡Pero por favor! ¿Qué coño pasa? ¿Pero por qué no se cubre? ¿Qué? No lo entiendo. Matarme solo lo agravará más. ¡Dejadme ir en paz! ¿Queréis venganza por mi fracaso? Esta no es mi venganza. Es mi castigo. ¡Pero si me estoy cubriendo! ¡Ay, que toca de huevos! ¡Otra vez! Antes no me ha dado ni una embestida de esas, tío. Ya me has dado todas. A ver, eso me tengo que comer porque soy gilipollas y no lo bloqueo. Es que no puedo empezar el combate así de mal. ¿Pero por qué? ¡Está tratándolo mucho los huevos! Este es mi espíritu y ya nunca sanará. Matarme solo lo agravará más. ¡Dejadme ir en paz! He tirado un paso lateral y aún así me da. Pero si me estoy cubriendo, tío. ¿En serio? ¿Qué mierdas pasa? ¡Dejadme ir en paz! Bueno, pues nada, tío. Tocada de huevos, ¿eh? Nada, ya casi me toqué. Se lo voy a fumar todo. Pero tío, es que no lo entiendo, no lo entiendo, no entiendo esto. No entiendo por qué las embestidas de esas rectas ya no se las puedo llevar. ¡Dejadme ir en paz! Da igual. Esas embestidas, por lo que sea, ya no sabe protegerse el personaje. Por mucho que yo apriete, hago el último intento, no me lo voy a pasar, pero ya me tengo que ir. ¿Ves? ¡No lo entiendo! Es que da igual. Es que yo me protejo y se me aporta la mierda. Bueno, que mañana más. Es que es lamentable, o sea, no sé cuánto intento voy a estar aquí haciendo esto. A ver, espérate, ¿me puedo cambiar el tundo? No, ya no. Sí que me pueden mejorar de la postura que estoy usando contra él, que es esta. Me puedo subir, pues, los ataques que le hago. Pero vaya que... Da igual. Eh... Voy a guardar por aquí. Nos vemos en el siguiente directillo, que será, básicamente, pues, matarlo y ver el final. Porque es que, mira, me toqué ya. Y encima voy para rato, para haber de matarlo, así que, bueno, danino, danino y adiós. ¡No, ya no! ¡No! 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 Gracias por ver el video.